¡Suscríbete al canal! En Cuba están locos esperando los fusiles y las balas Ya estoy desesperado por llegar y cagar al machete Ya es hora, caballero Vamos para el barco Ok, cubaneros, manos de arriba Están presos en nombre de la ley de United States of America, etc, etc, etc A ver, documentos ¡Curran, caballero! Ok, ya tú has de quemar agua ahí ¡Curran, caballero! ¡Curran, caballero! Por donde, irse a mi mises. Cuidado, compatriota, la polis rodeó el muelle. Los pachos se enteraron de nuestra expedición y los yaquis, claro está, a quitarnos el barco. ¡Qué desgraciados! Mucha polis, mucho pitico y eso, pero nos llevamos el barco pa' hoy. ¡Qué desgraciados! No tienen el barco, no les conviene una cuba libre, pero mire pa' allá. Ahí están los pachos cargando cosas y caballos para esclavizarnos y nadie los molesta. ¡Todo listo, general Resople! Mañana embarcaremos los caballos y a navegar y esos cubanos se quedarán aquí. ¡Ay, mi coronel! Consígame dos barriles de ron y diez libras de dinamita. Dígale a los demás tabaqueros que estén listos mañana. ¡Eso! Ya está hecho, mi coronel. Si la policía yanqui quiere bronca, se la vamos a dar. ¡Ay, mi coronel! ¡Ay, mi coronel! ¡Extra, extra! Le estamos muy agradecidos, Richard. Thank you. Thank you. Es un placer, General Ristopols, uh, because... General, han emborrachado los caballos. ¡Aquí! 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 ¡Ahora, caballero! ¡Aquí! ¡Tabaqueros! ¡Preparen! ¡Oh, tú! ¡El barco me envía chavanda! ¡Suelten las amarras! ¡Rápido! ¡Inhalen! ¡Solkling! ¡No! 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 ¡Baraja! ¡Horrió Polís! ¡Maldición! ¡Se nos van! ¡Los hundiremos con nuestro barco! Sí, sí, señor. ¿Cómo no? General, ahora sí que nos han desgraciado. ¡Malditos cubanos! ¡Ya los haremos picadillo! Eso habría que verlo, compay gallo. Para él pidió Valdés, patriota sin igual, no hay gaito que lo pueda espantar. En el combate, enérgico y vivas, a las balas el pecho siempre da. ¡Viva! 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 ¡Viva!